Ninguna de las personas en su organización o dentro de sus negocios. Es un dictador, pero no importa. Se va la luz en Cuba, se va la luz en Brasil, se va la luz en Ecuador, se va la luz en República Dominicana, se va la luz en Puerto Rico, se va la luz en todo el hemisferio occidental tenemos apagones masivos. Y los cubanos como histéricos que son, que huyen de Cuba, como yo, pero yo pasé por Villamarista, cuidado, me apretaron los cojones ahí. Y yo dije, no entro más a Villamarista. Ni aunque se estén quemando ahí adentro, yo salgo a salvarlo. Yo ahí a salvar, no, 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 porque se merezcan que se mueran quemados, yo no, que no, que no me meto ahí, no quiero estar más ahí. Así que salí de Cuba. Vayan para Cuba, luchan para Cuba y a buscar lo que están poniendo en TikTok ahí, toda la mierda esa que están poniendo en TikTok. Vayan a Cuba, luchen. Vayan, esos son los patriotas que necesitamos a Cuba. Pero están aquí comiendo croquetas y ustedes dicen, croqueta. ¡Uy! ¡Croqueta! Si usted va a España, usted va a comprender que en los Estados Unidos no se hacen croquetas. Se hacen pupú de gallina. Porque ahí sí se come croquetas de la buena, de la de verdad. Así que están aquí comiendo croquetas y de la mala, comiéndose un pan que no está dentro de la categoría de pan. En los Estados Unidos no se puede categorizar el pan que se vende dentro de la categoría de pan. Por eso no se puede vender en Europa, en ningún lugar del mundo. No se puede vender ni en México el pan americano. Muchas de las razones es que le echan una cantidad de mierda, incluyendo el bromuro de zinc. No sepa que el carajo le echan esos pan. Pero ya deja de ser pan. Por eso no se puede vender en Europa. Y muchas cosas. La manzana le ponen un glazer, o sea, lo cubren con una acera para que genere brillo, que es muy tóxica. Aquí, mira, y no salimos a la calle a gritar, abajo el gobierno que nos está matando con cáncer. No, no, no. Las que escriben en TikTok, hablando del desastre del apagón de Cuba, que se pongan a hablar del desastre del apagón que hay en todo el hemisferio occidental. Y el hemisferio occidental es América del Norte, Centroamérica, Suramérica y nuestro Gran Caribe. Ese es el hemisferio occidental. Hemos tenido el privilegio de que todas las Américas estén dentro del mismo.